Hola, hola, buenas tardes. Cortamos con todo. Miren, vamos a seguir cocinando. Pero esto es ya para el negocio callejero, para salir a vender en la calle. Hoy vamos a salir a vender algo con dulce. No algo dulce, ayer salimos a vender algo saladito, hoy dulce. Hoy vamos a vender arrocito en leche, miren. Mañana es algo amarguito. Aquí está una libra de arroz, litro y medio de leche, azúcar al gusto y canela, canela en raja que se le va a poner para que agarre el saborcito, el sabor y el olor. Y en una pizca de agua vamos a poner a cocinar el arroz para que esponje. Así es. Y le vamos a poner el azúcar para que vaya agarrando el sabor, el arroz también. Y la canela le va a ayudar a que agarre otro sabor y otro color. Ajá. Espero que se coloque ya. No, así ya como eso va a ir bien. Un arrocito vamos a salir a vender, miren, con lechita. Vamos a usar, ¿cuánto de arroz? Una libra. Como está abunda, vean. Sí. Una libra de arroz, un litro y medio de leche, canela al gusto, azúcar al gusto. Y una pizquita de estar al gusto. Ajá. Hay quienes que de un solo lo ponen a cocer con el... Con la leche. Con la leche. Pero ahí cada quien, como cocina. Eso parece que a veces lo hice, sí lo hice. Pero no me acordaba muy bien que era primero. Pero de todas formas queda bien rico. La cosa es que el arroz es esponja. Así es. Así es que miren, ya le vamos a seguir mostrando. Que se cocine un poquito el arroz para agregarle la leche. Así es. ¿Verdad? Y también cuando salgamos a la calle a venderle el arrocito. Y ya le vamos a seguir mostrando. Así es. Vaya, miren. Ya está ahorita, ya se esponjó. Así es. Le vamos a poner la leche para que termine de cocinar con la leche. ¿Cómo está ya? Sí, ya. Ya prácticamente un poquito le dejó falta. Agarra el sabor de la lechita y ya. Vaya, miren. Lo vamos a dejar que sigue hirviendo otro poquito más. Ajá. Para que agarre el saborcito a la lechita y el arrocito. Y ya le vamos a seguir mostrando. Cómo ir quedando el arrocito en leche para venderle en la calle. Así es. Vaya, miren. Ya está el arrocito. Así es. Así es que ahorita ya nos vamos a salir a la calle. A vender. A vender el arroz en leche callejero. Porque son antojitos de la tarde, ya. Así es. Que la gente anda buscando qué quiere comer o alquiar algo. Sí. La gente está acá a vender muchas cosas. Sí. En la tarde. Así es que miren, ya le vamos. Con los tamales de elote, el atol de elote. Temprano pasa. Sí. Así es que ya le vamos a seguir mostrando. Y el hermano de los panes, ¿verdad? Sí. Ah, pero él casi es como de almuerzo. Ah. Pero ya cosas así, de atoles. ¿Y en la tarde? Ya en la tarde o cosas fritas. Claro. Así es que ya vamos a salir a la calle. Les vamos a seguir mostrando. Esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y esperamos que vayan a suscribir al canal Pantalla 4K. Que nos apoyen, que le den like y compartan los videos. Así es. Les agradezco a todos por apoyarlos. Y que Dios los bendiga a todos. Así es, mi gente. Muchísimas gracias siempre por ayudarlos, por verlos, ¿verdad? Aunque sean cosas humildes, sencillas. Siempre les estamos enseñando cómo hacerlas y qué hacemos, ¿verdad? Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga. Y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto.